Música Muy buena gente como estan? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash Bueno, en esta ocasión les quiero responder algo que me están preguntando desde que terminó la tercera temporada No solo hacer este tipo de videos, pero siento que en esta ocasión es necesario hacerlo, ¿no? Porque es necesario que alguien lo explique En muchos videos de Flash desde que terminó la tercera temporada, muchos me preguntaron de si la cuarta va a ser mala debido a que la tercera fue... A ver, en mi opinión no fue mala, muchos dicen que sí fue mala, pero bueno, no fue la mejor de todas, ¿ok? Así que bueno, muchos me preguntan que si la cuarta será mala debido a que la tercera fue mala Y la simple respuesta a esto es que no se sabe Por ejemplo, y este ejemplo es el mejor que les puedo dar Fíjense, la cuarta temporada de Arrow fue la peor temporada de todas las temporadas de la serie de DC Me parece que todos estamos de acuerdo en eso porque fue un espanto la cuarta temporada de Arrow Y miren, cuando terminó la cuarta decíamos, oh, la quinta va a ser mala porque la cuarta fue mala Y no, terminó siendo una completa locura la quinta temporada de Arrow Terminó siendo la mejor temporada de la última que tuvimos, ¿no? Así que bueno, imagínense, Flash fue mala la tercera temporada Pero eso no quiere decir que la cuarta vaya a ser mala Puede terminar siendo la mejor temporada de todas las próximas que veremos de las series de DC, ¿no? A mí me parece que lo que tienen que hacer bien en la cuarta temporada de Flash para no cometer los errores de la tercera Es centrarse mucho en el villano principal y en los personajes No tienen que meter episodios de relleno como por ejemplo lo fue el quinto capítulo de la tercera temporada El musical, a ver, el musical estuvo bueno pero fue relleno, hay que admitirlo El relleno que hubo en la tercera temporada entrenando a Wally para que después nos salve a Iris fue demasiado Eso fue demasiado relleno en mi opinión Sí, es posible que haya servido para que Wally se convierta en un mejor velocista Pero sigo pensando que fue un poco de relleno eso Entonces bueno, en la cuarta temporada tienen que meter menos capítulos de relleno Y centrarse mucho en la historia principal Lo bueno de las series de Marvel Netflix es que tienen 13 episodios Defenders tuvo 8 y no hay relleno prácticamente Porque todos los episodios se centran en la historia principal de la temporada, ¿no? Entonces bueno, no se desvían para un lado por así decirlo y empiezan a contar otra trama que no tiene nada que ver con lo principal Sabemos que en la cuarta temporada The Thinker será el villano principal Así que bueno, que se centren mucho en The Thinker Los villanos semanales siempre vamos a tenerlo O sea, el típico villano de la semana que es el villano de relleno Eso lo vamos a tener siempre en las series de DC Eso es algo inevitable porque tienen que rellenar los episodios de alguna forma Eso es lo malo, ¿no? Lo que les dije recién Porque tenemos 23 episodios Y no pueden hacer los 23 episodios que se centren en cómo derrotar a The Thinker Porque se quedan sin ideas los guionistas Entonces bueno, aún así deberían intentar meter menos villanos de la semana Entre comillas Y centrarse más en el villano principal Y también en los personajes principales Como por ejemplo tenemos el tema de Caitlyn Killer Frost Deberían explorar también el tema de Accelerated Man Que nos introduzcan a este velocista Estaría bueno que esté conectado con, no sé Posiblemente Accelerated Man haya peleado con The Thinker de Tierra 19 Y los ayude al Team Flash para eso O sea, que esté conectado, ¿no? Si meten tramas nuevas con personajes nuevos Que estén conectados de alguna forma Con la trama principal de la temporada Que va a ser más que nada The Thinker, el villano principal Fíjense en la quinta temporada Hasta en el episodio que apareció Cody Rhodes El luchador, ya sabemos, de la WWE Tuvo que ver sobre Prometheus Y ese era el villano de la semana, ¿no? Entonces bueno, si meten villanos de la semana en Flash Estaría bueno que estén conectados de alguna forma con The Thinker Eso es lo que me parece que tienen que hacerlo bien en la temporada Y bueno, que sigan desarrollando el tema de Caitlyn Que sigan desarrollando a Cisco Porque ya es un personaje que lo tenemos desde la primera temporada Así que bueno, que sigan desarrollando a Vibe Que sigan desarrollando la relación entre Barry y Iris Pero que no se pasen mucho como lo hicieron en la tercera temporada En mi opinión, en la tercera Tuvimos mucho de West Allen Pero bueno, ya saben que cada uno tiene su opinión Y quiero que ustedes me digan en los comentarios Si creen que la cuarta temporada de The Flash Va a ser no tan buena como lo fueron la primera y segunda temporada Como ya les dije No se sabe si va a ser buena o mala Fíjense a Rogue La cuarta fue mala y la quinta fue excelente Así que bueno, no puedo decirles No puedo decirles si va a ser mala, si va a ser buena Porque prácticamente no sabemos nada No vimos ni siquiera ningún episodio Así que bueno, todo esto lo sabremos en octubre Y bueno gente, si les gustó este video Hablando sobre un tema en específico Una pregunta que me parecía que necesitaba ser respondida Háganmelo saber en los comentarios Y más adelante si veo alguna pregunta interesante En alguno de los videos Varias preguntas Porque esta fue una pregunta que me preguntaron en varios videos Podría ser un video sobre esa pregunta nueva Que vea en algún otro video Así que bueno, háganme saber en los comentarios si les gustó Y bueno gente, voy a ir dejando el video por acá Espero que les hayan gustado y hayan disfrutado De los videos que subí ayer de Flash La verdad que me lo pasé genial grabándolos Al igual que este video Y todos los videos que subo al canal Por mi parte, eso fue todo Muchas gracias por ver Y nos estaremos viendo en el próximo video ¡Chau!